Gracias nuevamente por quedarse ahí tan atentos en este espacio a primera hora a través de RNN, Canal 27, Lazo TV para YouTube y Quisqueya TV para todos esos dominicanos que están en el exterior informándose y tan atentos con todo lo que pasa en la República Dominicana. En este momento de entrevistas en el cual seguimos vamos a estar conversando con Tamara Feliciano. Tamara es la Secretaria General de la Sociedad de Medicina Interna de la República Dominicana y vamos a hablar sobre todo de lo que es la jornada de Ojo con la Diabetes que tiene tanto sentido porque ayer el programa comentó lo que era el Día Mundial de la Diabetes. Bienvenida Tamara a este espacio a primera hora. Buenos días, gracias por la invitación. Precisamente ayer era el Día Mundial de la Concientización para el Cuido de la Diabetes. Entonces nosotros, la Sociedad de Medicina Interna de la República Dominicana, haciendo un esfuerzo porque nuestros conciudadanos se concienticen y minimicen sus riesgos de sus enfermedades crónicas, tenemos esa jornada llamada Ojo con la Diabetes, donde nosotros vamos a concientizar a las personas de cómo cuidarse los ejercicios, los alimentos y todos los demás para minimizar las complicaciones. Claro. ¿De qué actividades estamos hablando de esta jornada y a quiénes impacta? Bueno, esta jornada está dirigida a todo el público, a nuestros pacientes, amigos, vecinos, familiares, pueden ir desde niños hasta personas mayores porque la diabetes no tiene edad. Y en caso de las personas o las estadísticas de las personas que ya padecen diabetes tipo 2, tipo 1 y los que son prediabéticos en la República Dominicana, ¿cómo anda? Bueno, no manejo esas estadísticas, pero sí, nosotros, la diabetes es una pandemia. Tenemos muchas, muchas personas con los dos principales grupos de diabetes, que son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. También tenemos ya hasta niños que son prediabéticos por la obesidad, por el sedentarismo. Entonces, queremos impactar a esas personas de forma positiva. Y un mensaje que se le pueda dar a la población también a modo de crear conciencia, ¿cuáles son las complicaciones que puede tener una persona que sufra de diabetes? Sí, la diabetes está considerada la principal causa de enfermedad cerebrovascular, de infarto agudo al miocardio, de amputación y de insuficiencia renal. Ok. Tamara, usted mencionaba algo, yo que tengo una niña pequeña relativamente, me llama la atención, es el tema de los niños prediabéticos. ¿Cómo esta nueva forma de crianza, quizá con niños más encerrados, niños, los aparatos electrónicos, porque antes los muchachos esperábamos las 3 de la tarde, estábamos en la calle corriendo, caminando, jugando algún tipo de juego, cayéndole atrás a los demás. ¿Cómo interfiere o penetra directamente en la niñez toda esta nueva forma de crianza, logrando que tengamos esta situación que usted expresa? Y de una forma negativa, tú sabes, la comida rápida, el hecho de que antes, como bien lo dice, cuando yo era niña se hacía mucho deporte. Yo recuerdo que mis hermanos jugaban en la calle. Brincando, corriendo. Vitilla, ¿no es verdad? ¿Cómo se llamaba Vitilla? ¿No hubo Vitilla? No, yo no, pero mis hermanos. Entonces, los niños ahora no hacen deporte, su deporte es con una tableta, con una computadora. ¿Pero cómo se diagnostica? ¿Cómo un padre puede identificar que su hijo puede estar en un cuadro de prediabetes o de diabetes? Bueno, los niños obesos, hay muchos niños obesos, por el hecho de que las madres modernas, la mayoría, ¿no es verdad? Uno tiene que trabajar ya, ya no solamente el hombre trabaja, sino la mujer tiene que trabajar, tiene que estar mucho en la calle. La facilidad de los alimentos y esos alimentos procesados, esos alimentos contribuyen a la obesidad. ¿No es verdad? Entonces, esos niños pasados de peso, ¿no es verdad? Se identifican en el pediatra, niños con colesterol alto, esos niños pueden ser prediabéticos. Una pregunta para las personas como yo, que soy prediabética, pero por historial. ¿Cómo cuidar? ¿Cuáles son los cuidados que nosotros tenemos que tener? Las personas que, como dicen, tenemos la diabetes detrás de la oreja porque tenemos familiares diabéticos. Si uno puede llegar a ser diabético por eso mismo, porque tenga herencia familiar y porque uno tiene que hacer deportes. Tiene que hacer deportes, hacer ejercicios para tratar de no llegar a ser diabético o trasladar, o, ¿cómo te digo? El debú hacerlo más tarde, ¿no es verdad? Si uno va a llegar a hacerlo, hacerlo en su extremo de la vida. Hacer deporte, comida sana, disminuir los carbohidratos, aumentar los vegetales y las frutas. Con eso uno puede disminuir o retardar el diagnóstico. Y, doctora, ¿se considera deporte caminar, caminar, caminar durante el día en diferentes áreas? Subir escalera, bajar escalera, moverse de aquí para allá. Ella está buscando algo que la consuele a ella misma. Sí, lo que pasa es que yo, después de la pandemia, he intentado tomar del hábito de nuevo de ir al gimnasio y hacer cardio y eso, pero es imposible. Y hay un factor, doctora, que a nosotras las mujeres no nos ayuda mucho, a diferencia de los dos hombres. Pero esto, el pelo, o sea, yo corro o camino una hora y sudo y el pelo se me arruina completamente y hay que estar aquí todos los días, doctora. Bueno, uno tiene que hacer, ejercitarse para que sea efectivo, ¿no es verdad? 45 minutos. Diario. Diarios. Pero puede ser caminando. De 45 a 30 minutos diarios. Si yo ando en la oficina, camina para acá, camina para allá, subo la escalera a la abajo, ¿eso vale? Eso te ayuda, pero no es suficiente. Lo que pasa es que usted no conoce mi ritmo. Te ayuda, pero no es suficiente. Tú caminas rápido. Pero usted no conoce mi ritmo. Yo me voy a poner unos tenis ahorita así también, ¿verdad? Sí. Doctora, de verdad que interesante esto, un llamado a la población. Usted misma. Bueno, invitamos a toda la población a la jornada Ojo con la Diabetes. Será en el Parque Iberoamérica. Es totalmente gratuito. Será un día de información y concientización. Empezamos a las 7 de la mañana con una caminata y terminamos a las 5 de la tarde. Incluso están, pueden llevar sus animalitos. ¿Cómo? Sus perritos. Pero ¿por qué usted no empezó por ahí? Pueden llevarlo porque tendremos una doctora que va a hablar sobre los animales, ¿no es verdad? ¿En el proceso de hacer ejercicio? A las 5 de la tarde, la parte de ella es a las 4 de la tarde. ¿En dónde va a ser esto? Una veterinaria, una doctora veterinaria. ¿Dónde va a ser esto? Va a ser en el Parque Iberoamérica, lo que nosotros conocemos como Parque de las Luces. Sí, el Parque de las Luces. Sí. ¿Y de qué hora a qué hora? De 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ok, ¿y la doctora veterinaria cómo se llama? Ay, Dios mío. No se preocupe, usted me lo dice fuera del aire para ver si la conozco. Señores, agradecer nuevamente a Tamara Feliciano, secretaria general de la Sociedad de Medicina Interna de la República Dominicana. Y darle gracias por esta información acerca de la jornada Ojo con la Diabetes. Manténganse ahí a primera hora que en breve volvemos con más.